El 17 de febrero se estrena Ant-Man 3 Quantum Mania, donde veremos al que será el próximo Thanos del UCM. Y aquí te traigo todo lo que necesitas saber antes de verla. Las cosas que voy a decir aquí están principalmente sacadas de Ant-Man, Ant-Man and the Wasp, Civil War y la primera temporada de Loki. Bueno, y un poco de Endgame también. Así que si quieres refrescarte tú la memoria por tu cuenta, pues te puedes mirar esas cosas si no recuerdas muy bien algo. Si no, para eso está este vídeo. En 1989 Hank Pym dimite The Shield después de descubrir que Howard Stark, padre de Tony Stark, trató de replicar su tecnología del traje de Ant-Man. La cual Pym cree que es muy peligrosa y se compromete a suprimirla. Esto después de que durante una misión su mujer Janet Van Dyne, para parar un misil soviético, se encogiera a tamaño subatómico y no regresase. En 2015, la distanciada hija de Pym, Hope Van Dyne y su colega Darren Cross, le han obligado a renunciar a su propia compañía, Pym Technologies. Además, Pym se siente devastado cuando Cross le revela su nuevo proyecto, un traje con las mismas capacidades que el traje original de Pym, nombrado Yellow Jacket. Mientras tanto, Scott Lang ha sido liberado de prisión tras ser condenado por robo. Él se reúne con su ex compañero de Zelda, Luis, y otros dos socios, quienes le ofrecen realizar un robo. Sin embargo, Lang rechaza la oferta. Por otra parte, su ex mujer le dice que no puede ver más a su hija casi si no le proporciona manutención. Sin esperanza alguna, Lang acepta el trabajo ofrecido por Luis, cuando no es capaz de mantener un trabajo a causa de sus antecedentes penales. Lang se infiltra en la mansión donde se supone que debe entrar y abre una caja fuerte, donde se encuentra el traje de Ant-Man sin saber lo que es. Lang se lo lleva a su apartamento después de escapar. Eventualmente, y después de cárcel y de escapadas, Hank recluta a Scott para robar el Yellow Jacket, ya que considera que este traje es muy peligroso. Para esta misión también convence a su hija Hope, ya que a pesar de tener resentimiento con su padre por su relación tensa y por no decir nada acerca de la muerte de su madre, está de acuerdo con él. Lang es entrenado por Hope y Hank para controlar y manipular perfectamente el traje de Ant-Man. Más tarde, Hank le dice a Hope la verdad sobre la muerte de su madre, Janet, y de cómo desapareció en el Reino Cuántico. Pym admite que él no quiere que le ocurra lo mismo a su hija, y después los dos se reconcilian. Durante el enfrentamiento final entre Cross y Lang, Scott se reduce a tamaño subatómico para destruir por dentro el traje de Cross, que hace que, aparentemente, Darren muera. Afortunadamente, uno de los discos para agrandar objetos que Hank le dio a Scott le sirve para volver a su tamaño original y no perderse en el mundo cuántico. En la película Capitán América Civil War, Scott Lang participa del lado del Capitán América. Durante la batalla en el aeropuerto se hace gigante y la película termina con Scott capturado. En Ant-Man and the Wasp, un Scott Lang en libertad condicional debido a lo sucedido en Civil War, ya que la última vez que Scott estuvo en el Reino Cuántico, Janet Van Dyne, quien se creía muerta, le deja un mensaje. Lo más importante del resto de la película es que consigue entrar a Janet de vuelta. Tanto Hope como Hank perdonan a Scott, puesto que no les había dicho nada de lo que hizo en Civil War antes de hacerlo. Y en una escena post-creditos, Scott viaja al Reino Cuántico, pero no puede volver porque los encargados de hacerlo volver desaparecen por el chasquido de Thanos de Infinity War. Entra probablemente el personaje más importante del UCM y también el más por la cara, una rata, que saca a Scott del mundo cuántico cinco años después de lo sucedido en Infinity War. Y bueno, sucede Endgame, donde gracias al mundo cuántico y a Tony Stark consiguen viajar en el tiempo para conseguir las gemas del infinito y traer a todos de vuelta, aunque algún error cometen, lo consiguen. Y hasta aquí lo de Ant-Man, pero ¿recordáis que hace literalmente un momento he dicho que algún error cometen? Pues vamos con el error. En Endgame, un Loki de 2012 escapa con el Tesseracto, lo que provoca los eventos de la serie de Loki, cuya segunda temporada se estrena en verano de 2023, por cierto. En esta serie aparece He Who Remains, una variante de Kang, que ganó la guerra multiversal contra sus otras variantes. Esta variante termina muerta a manos de Loki y una variante de este último, lo que provoca la creación del multiverso y la aparición de otras variantes. En Ant-Man 3, un intento de comunicación con el mundo cuántico provocará que Scott, Cassie, Hope, Hank y Janet sean llevados de manera forzada al mundo cuántico controlado por Kang, que probablemente intenta escapar de este. Además aparecerá de nuevo Darren Cross, villanos de Ant-Man 1 como modo. Quedan solo un par de días para que se estrene la película. Ya han salido valoraciones no muy buenas, aunque siempre hay gente a la que le gustan las películas. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a recordar mejor la historia de Ant-Man en el UCM. Después de ver la película, y si os acordáis, poned un comentario abajo en este vídeo sobre qué os ha parecido la película. Like, comentad, compartid, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo.